un unipersonal que nos lleva a parte de la vida de una de las pocas divas del cine argentino, que fue Zully Moreno. Flora Ferrari, Gabriel y Edi te saludan, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Estoy en la calle, perdón, ¿se escucha bien? Se escucha perfecto, Flora. Esto es Radio Verdad, quedé tranquila. Ay, qué bueno. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por ir ayer. Acá, acá, Flora, pero sí, interpretando a Zully, a Zully Moreno, nuestra gran diva del cine de oro argentino de los años 40 y 50. Ahí estamos con la obra, que nos quedan tres funciones más, los domingos a las 20 horas, en el Teatro del Brío. Y bueno, no sé qué comentarios o qué les pareció, pero es... Mucho, mucho para hablar. Un recorrido. Vamos a decir que es un unipersonal, pero que es un espectáculo multimedia, que mezcla no solo tu actuación, tu impronta, el texto, sino objetos puntuales, proyección, que nos lleva y nos trae de la realidad a una composición tuya. Y ahí sí te quiero preguntar, ¿desde dónde la compusiste? Porque cuando empezaste a hablar, yo dije, no habla como Zully Moreno, debe haber, digamos, captado el personaje desde otro lado. A ver... Sí, bueno, la idea nunca fue hacer una imitación al personaje, sino tomar su historia como una especie de símbolo de una época. Ella nació el 17 de octubre de 1920, falleció el 25 de diciembre de 1999. Así que hay algo de lo que es esa postal de época, sobre todo de un tipo de cine, y de una cultura y un momento histórico social, ¿no? Del peronismo también, y todo el después, con el golpe del 55. Pero como resumir, en la figura de Zully, como retazos un poco de su historia, por supuesto, pero también de la historia política, social, cultural nuestra, y también con el universo en paralelo de la figura en espejo de Eva Perón, y de todas esas actrices, y todo ese cine dorado, y la destrucción, y el olvido, la censura posterior. Entonces no fue trabajado desde la imitación, sino desde más una especie de halo de época, y también el después, porque Zully después tiene su retiro, se retira de la actuación, se retira de las cámaras, y ya de mayor tiene Alzheimer, entonces también algo de lo que tiene que ver con la memoria y el olvido, lo trasladamos en su figura, pero también con lo que tiene que ver con la memoria, el olvido, y qué recordamos o no como sociedad. Entonces es desde ese lugar que fuimos encarando la construcción de nuestra Zully. Total. Para nosotros, digamos, Zully es, para mí es como la Greta Garbo argentina, que en un momento determinado y en un esplendor decide no trabajar más. La situación sociopolítica la atraviesa, como a tantas figuras en la Argentina. Ahora, lo que yo te quiero preguntar es, ¿el texto es tuyo y de Gabriel Conlazo? El texto es entre los dos, entre Gabriel, el director, y yo. Lo armamos, hicimos la dramaturgia. En el texto hay partes de entrevistas, y digamos, está la voz de Zully, algunos fragmentos, pero bueno, están entremezclados, ¿no? Hay como hay un trabajo de distintas voces entrelazadas, porque hay fragmentos de las pocas entrevistas que ella dio después de su retiro, y a veces en su retorno a la Argentina, pero están, bueno, mezcladas con nuestras textualidades. Y también hay algunos textos que son de Eva Perón, del libro Mi mensaje, algunos de La razón de mi vida, pero están como ahí, en el medio de toda la dramaturgia. Y bueno, esa fue la forma de encarar el texto también, desde el hacer, ¿no? Estuvimos llevando materiales y ensayando con Gaby, y iban surgiendo ahí también las textualidades. Después trabajamos más la dramaturgia aparte, pero fue así el recorrido. Yo agradezco, primero, porque no hay obviedades, porque no hay esa cosa didáctica tampoco. Agradezco porque el texto me pareció excelente. Gracias. Porque, sí, y ahí va la pregunta, te veo muy joven a vos. ¿Quién pensó en Zully? Yo pensé en Zully porque venía trabajando un poco con la figura de Eva, y me movilizaba toda esa época y preguntarme en la Eva Actriz y el por qué deja la actuación, y en paralelo los íconos del cine de oro peronista y el por qué a veces no recordamos a esas figuras, ¿no? Como por ahí del cine de Hollywood, de los años 40 o 50, tenemos muchas más referencias que de nuestro cine. Y se me apareció Zully en la pandemia, porque se cumplieron los 100 años de su nacimiento, y vi que quedó ahí como medio olvidada, y empecé a indagar y a trabajar y a hacer acopio de material de su vida, y vi que tenía este paralelismo con Evita, con las dos salen de lugares muy humildes, tienen, bueno, la ausencia de la figura materna desde muy chicas, las madres costureras, las dos llegan como a grandes lugares de este sueño de estrella, y la figura del hombre, Perón, y Luis César Amadori en el caso de Zully, y como el espejo de lo que, bueno, Eva no se convierte en esa actriz, pero Zully es esa gran diva cine de oro, y me llamaba mucho la atención el por qué de su retiro, que bueno, en algún punto ella lo explica, lo dice, también el llegar a los 40 en esa época era otra, bueno, sigue siendo a veces para las actrices, pero mucho más en esa época, obviamente influenciada por tener que exiliar, su marido sí pudo seguir con su carrera de director, ella encarar una carrera de actriz, por más que había hecho cuestiones internacionales, había las producciones, eran Argentina-México, o Argentina-España, algunas, es como que, bueno, hay algo de su retiro, que también tiene que ver con eso, como con algo que ya no se podía recuperar de lo que fue, además, como decís vos, la gran Greta Garbo ya después casi no se mostraba en cámaras, y sí, me atrae mucho todo ese cine, que también eso, de ubicarlo en un cine que tiene que ver con el peronismo, aunque no es un cine militante peronista que uno puede ubicar en esos términos, en el cine de los teléfonos blancos, las escaleras de mármol, esos melodramas, así que vino por ahí la búsqueda, y la fuimos armando así, de arretazos, como que hay algo de nuestra Zuli, y lo que vos decías del texto, por ahí no es un único sentido, sino que buscamos abrir más lecturas. Total, pero cuando yo digo que no hay, digamos, ningún recargar, hay nombres que se sugieren y no se dicen, aparece Juancito sin nombrarlo, aparece una Fanny Navarro nombrada, todo un entorno sociopolítico tan importante, mezclado con el espectáculo, y de pronto uno que profundiza en el cine argentino sabe los porqués de esta protagonista, y por qué esta es protagonista y la otra es segunda, porque, bueno, ahí estaba, orbitando el Ateneo de Baperón, bla, 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 y la parte política, atravesando toda la parte de espectáculos, quieras o no, y quiera o no la figura meterse o no meterse, también estaba involucrada. Completamente. A mí me encanta que una mujer tan joven como vos tenga intenciones de profundizar en la vida de Zuli Moreno. Bueno, muchas gracias. Pero total. Sí, sí, sí. Sí, no, no. Me gustan mucho como los íconos, los símbolos, y hay algo de recuperar también estas figuras un poco olvidadas de nuestras culturas, como actriz, ¿no? Que a veces no tenemos esas referencias presentes, y vino también por ese lado. Así que, y bueno, obviamente con Gaby, también lo que él nos traía es como todo el después, ¿no? Todo lo que, o sea, yo por ahí llegaba más con la parte del glamour o de su apogeo, y el después, todo lo que no. Y bueno, es un poco esos claroscuros, parte de nuestra identidad también, así que está bueno traerlo y visitarlo con nuestra obra. La verdad estamos contentos y la disfrutamos, y también nos gusta mucho lo que se genera después. Mucha gente que por ahí ni conoce a Zuli, ni a ese cine, ni a esa época, había gente muy joven, pues yo soy joven, pero no tan joven, pero que nos decían, ah, no sabía si había existido de verdad. Y con lo que comentabas vos de las imágenes audiovisuales, bueno, después sí, se hace presente, porque también traemos material fílmico, y es interesante, o cosas que se quedan después debatiendo, de charlas que se abre ahí, o gente que dice, ah, mi abuela me hablaba, como que se abren esos lugares de recuerdos. Por eso te digo que nos das, ¿sabés qué? Nos das esperanza a nosotros, dentro de una juventud que olvidó o que nunca conoció determinadas cosas, que vos, yo sí, yo te digo que sos muy joven, así te lo digo. Y es más linda que Zuli. Sí, bueno. Mucho más linda. Ojo, a ver, no, 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 no. No armemos. Claro, pero es más linda. No, que Zuli tenía una... Tenía una cosa, un halo, ella lo que tenía, una presencia increíble. Impresionante. Claro. Impresionante. Buenísimo. Entonces, para... Pero bueno, chicos, muchas gracias por estar, y por haber ido, y recomendarla, la verdad. La verdad fue un placer. Para conocer un poquito más de Zuli Moreno, para interiorizarse, los porqués, esta obra, que es mucho más que un unipersonal, los domingos a las 20, en El Brío, Álvarez Tomás, 1-5-8-2, y ahí está, nos quedan tres funciones, tres funciones. Tres domingos. Ahí está Flora Ferrari, que junto a Gabriel Conlazo, hicieron la dramaturgia, de esta visión de Zuli Moreno. Quiero agradecer, queremos agradecer a Valeria Franchi, que hizo posible este encuentro, y a vos lo mejor. Muchas gracias, muchas gracias, y yo agradecer también a todo el equipo de la obra, que siempre están en todo, y esperamos que puedan venir y disfrutarla. Muchas gracias a ustedes. Un disfrute, Zuli, recuerdo de visita. ¡Gracias!